Esta actividad la estamos llevando adelante desde la Cátedra de Periodismo de Investigación de la Carrera de Comunicación Social y forma parte del plan de trabajo que tenemos en la carrera por los 10 años de la Ley 26.485, que es la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación contra todas las formas de violencia hacia la mujer. La temática es la de los crímenes de lesa humanidad o el terrorismo de Estado de la década del 70. El aporte que hacemos es de todo lo que se ha venido trabajando, tanto a nivel nacional e internacional y en la provincia, con respecto a la investigación y el castigo de estos crímenes. Hemos tenido causas donde justamente uno de los delitos han sido los delitos sexuales, que obviamente han sido condenados en el año 2016, que se llevó a cabo en la provincia de La Rioja la mega causa con 51 hechos entre homicidios, torturas, privación ilegítima de la libertad y delitos sexuales. Estamos muy contentos, agradecidos de que Marisa se haya llegado acá a la universidad para compartir su experiencia, su amplia trayectoria, militancia y gran trabajo que ella tiene en los juicios de lesa humanidad. El sentido que tiene todo esto es eso que nos pasó y que nunca más debe volver a pasar.